La alegría tan grande es pensar que hay un lugar donde esta memoria, la memoria de una historia dolorosa, pero también de lucha, de fuerza, de coraje, tiene un lugar para no perderse. Y no esperar en cien años, pero lo hacer ahora, porque las generaciones actuales no han vivido este tiempo y es muy importante mantener el recuerdo. Todas estas arquilleras que nos acompañaron, estando en este lugar, para mí es realmente, realmente muy impresionante, muy emocionante, yo diría. Realmente emocionante. Es un gran honor. Gracias. 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 Gracias.